Listo. Sí, Ludwig, si querés. Voy. Adelante, nos compartes pantalla. Ya están viendo. Sí, señor. Adelante. Bien, buenas noches a todos y todas. Pues creo que me ha tocado un tema un poco complicado, podría decirlo. Esa ficción total, va. Porque realmente este tema habla sobre algo que todavía no existe, ¿verdad? Que es la transferencia mental. El mind of learning en inglés, como se conoce, es una experiencia acuñada por la corriente filosófica transhumanista y utilizada en el contexto de la ciencia ficción para referirse al hipotético proceso de codificación de una mente real para su posterior transbase a un sustrato artificial. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la idea, como lo hablaba el compañero Batres, el doctor Batres, en su presentación, se pretende sacar información por medio de las corrientes neuronales y almacenarlos en un dispositivo. Pero la transferencia mental habla un poco más, va más allá de solo adquirir información de la mente, sino que es también transferir de un lugar a otro esta información. Realmente la presentación la he hecho bien corta y solo se me vino a la mente esto. Y no sé quién de ustedes vio Matrix. A todos. Espero que todos. Y si no, les comento, Matrix es una serie de películas en donde se habla de un personaje que se conecta a la red y este puede ver y leer el lenguaje binario y lo puede ver de esa forma. Él se conecta a una red y esa red, o sea, la red es virtual, pero existe en ese mundo. Cuando él existe y se muere en ese mundo, puede morir en la vida real. De igual forma, hay otras series que se basan en esto. Y lo que habla, más que todo, Altered Carbon es sobre la inmortalidad. Y esto es lo que se quiere llegar con esto. Llegar a la inmortalidad y poder transferir lo que uno, o sea, nuestra mente, nuestros recuerdos, nuestra información y poderla transferir a otro depósito, quiere decir a otro cuerpo. Y de eso se trata esa serie. De que el humano busca la inmortalidad de esa forma. O sea, ir transfiriendo antes de morir a otro cuerpo. Y ese cuerpo va a sobrevivir y sobrevive y sobrevive. Entonces, pero, y se escucha muy a ciencia ficción, como lo dice al principio, como lo dije al principio. Pero esto puede volver una realidad. Y es un tema muy debatible en cuanto a ética y moralmente hablando. Hay muchas personas que ya hablan acerca de lo ético-moral que esto puede ser. O sea, qué tan ético puede ser hablar de inmortalidad. O sea, es prácticamente convertirnos en Dios, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista. Otros lo ven como, o sea, intercambiar y mantener un cuerpo sano. Y mantener la eternidad. Igual Sense8 es otra serie que es muy buena. Que habla sobre cómo se conectan ambos personajes. Hay conexiones que se realizan entre dos personas. Y es muy interesante. Este tema creo que va a ser muy debatible ahorita en la actualidad y en un futuro no muy lejano. Si se logra poder obtener la información, descargarla en una memoria y luego cargarla hacia otro depósito, por así decirlo. Bueno, traería mucha, o sea, trae ya implícita mucha controversia porque se habla de dónde queda el espíritu, de dónde queda el alma. Y muchos dicen que el alma estaba, bueno, estaba leyendo porque me llamó mucho la atención esto de la transferencia. Que quieras o no, el alma lo crea la misma, la misma, el mismo ser. O sea, cuando nosotros pensamos, vivimos, actuamos, tenemos recuerdos, vamos formando un alma. Entonces, prácticamente, ¿quién es más importante? Si el alma o los recuerdos o lo que nosotros tenemos o la información que está dentro de nuestro cerebro. O sea, creo que es un tema muy debatible y muy interesante realmente y es algo que podemos escuchar lo que puede ser muy futurista, pero me imagino yo que cuando salió Star Wars o Star Trek y veían cómo se comunicaban por medio de intercomunicadores o por medio de radios, no existía eso y ahora creo que nos podemos hasta mandar videos, mensajes, nos podemos mandar toda información por medio de un teléfono. Y antes, en los años 60, 70, ni siquiera se imaginaban o les pasaba por la mente poder hacer este tipo de cosas. Y ahora esto viene y revoluciona también. Entonces, creo que sí, es un tema muy importante y pues solamente eso les traía para que quedara ahí el tema. Sí, correcto, de todos los temas es el que definitivamente es mucho más futuro, ¿no? No hemos visto todavía aquella absolutamente nada, ni siquiera una pequeña parte de nuestra conciencia transferida a un dispositivo electrónico ni nada de eso. Pero en algún momento, pues, el cuerpo que tenemos, que es una máquina biológica totalmente sujeta a fallos, pues, podríamos eventualmente prescindir de él. Y, como tú dices, ¿no? Pues, hay un montón de películas, Avatar, por ejemplo, también, que transfiere toda tu mente a un ser diferente incluso. Además, pues, también toca ese tema, ¿no? O Westworld, que es otra serie también bastante buena, igual sale como los propios robots almacenan su... O viven en un mundo alternativo también, ¿no? La verdad es que es bastante interesante el tema. Muchas gracias, Ludwig. La persona que sigue, pues, es Wendy, pero Wendy no se ha podido conectar. Yo la tengo por aquí grabada porque ella tuvo un problema para estar en la sesión anterior. Así que voy a compartir yo su video. Vamos a ver si me sale bien por aquí. Pip, pip. 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 acerca de los sistemas informáticos fue relacionado con o en el área de epidemiología, ya que, bueno, los sistemas informáticos en epidemiología en salud pues son de una gran ayuda, ya que en la era de Big Data la caracterización de este pues ha evolucionado desde que el término se acuñó en la literatura informática desde 1997 y más que todo eso se refiere a los datos demasiado grandes para ser almacenados en sistemas de almacenamiento convencionales. Entonces, esto en sí crea una gran ayuda, ¿verdad? Debido a que se puede almacenar una gran serie de datos en estos. Entonces, en el contexto de la investigación epidemiológica significa grandes conjuntos de datos interconectables, como mencionaba, ya sea dentro de un solo país o redes de bases de datos multinacionales. Hablando un poquito acerca de la reseña histórica, pues esta evolución comenzó con el establecimiento del primer registro nacional de lepra en Noruega. Esto fue por el año de 1856 y del registro danés de cáncer en 1943. Además, posteriormente le siguieron otros registros nórdicos, la mayoría de ellos establecidos entre la década del 60 y posteriormente en el 2000. Algo muy importante que encontré fue que el requisito formal del Big Data es que el tamaño, la complejidad y la velocidad de los datos son demasiado intensos para procesarlos e interpretarlos con herramientas existentes. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que se tiene sobre este en la epidemiología? Pues que tiene una mayor precisión de las estimaciones, también capacidad para realizar análisis significativos en subgrupos de pacientes y una detección rápida de señales de seguridad. Además, a medida que los datos administrativos están cada vez más disponibles en línea, el desafío de fusionar dichos conjuntos de datos se está disminuyendo. Aunque la epidemiología, tal como se practica hoy en día, seguirá practicándose en un futuro de Big Data, un componente del valor futuro de nuestro campo radica en que la integración del conocimiento de la materia con un mayor conocimiento técnico. Además, otra parte bien importante del uso de los sistemas informáticos en salud, pues tenemos el que es el sistema de morbo y mortalidad, ¿verdad? Este, pues un poquito también de reseña histórica, en el 2007 se incorporó este sistema en línea y el módulo de atenciones ambulatorias, información capturada a través del registro diario de consulta y atenciones preventivas. Esto a nivel tanto del Ministerio de Salud, así como también a nivel de Fosalud. A partir de junio del 2009 se inició la revisión del registro diario de consulta y atenciones preventivas. Así posteriormente, pues realizándose las primeras adecuaciones al formulario y al sistema. Es por eso que se tienen así estandarizadas qué es lo que nosotros debemos de llevar en nuestro registro diario de consulta y cómo es que debemos de especificar cuando una consulta, por ejemplo, es subsecuente o es por primera vez, para posteriormente ingresarlas al gran sistema y así poder detectar con mayor exactitud, por ejemplo, cuando hay alguna patología que se está teniendo un alza, por ejemplo. Permite recopilar información brindada por establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud y asimismo podrán ser utilizados por otras instancias como ONGs, clínicas privadas que brindan atenciones ambulatorias y preventivas, ya sea dentro del establecimiento de salud o fuera de esto. Tanto el personal médico, enfermería, nutricionista, incluso también o el área de odontología, van a registrar en este formulario, como mencionaba anteriormente, tanto atenciones del tipo curativo y atenciones preventivas, ¿verdad? Entonces, este registro es la fuente para la generación del perfil epidemiológico del país, el reporte epidemiológico de las enfermedades de objeto de notificación obligatoria, construcción de indicadores nacionales e internacionales que van a permitir o que permiten, mejor dicho, evidenciar las tendencias de salud de la población. Se lleva un mayor control y, pues, por supuesto, se lleva también control de las enfermedades que son vigilancia sentinela. Contar con estadísticas de calidad a través de un sistema integrado en salud que sea moderno, eficiente para la toma oportuna de decisiones en beneficio de la población. Es por eso que considero de que estos sistemas informáticos en salud sí son de gran ayuda, ¿verdad? Y que de cierta manera se está como, se ha avanzado, pero como que todavía falta mucho por recorrer, ¿verdad? Eso sería todo. Bueno, tengo algunos comentarios que me interesa que hagamos contigo y sobre todo para que el día de mañana, pues, lo conversamos con los compañeros y compañeras. Sobre el tema de Big Data, obviamente es el futuro completo de la epidemiología. Hasta ahora, pues, la epidemiología se basaba mucho en hacer investigaciones de campo. No sé, escarbar datos de donde podían establecer algunos mecanismos de, digamos, de aportación de información o de datos para poder trabajar y extrapolar o procesarlos y extrapolar algún tipo de intervenciones lo más pronto posible, lo más oportunas posibles para poder, bueno, tomar decisiones en la función de salud pública, ¿verdad? Bueno, con Big Data definitivamente las cosas cambian de manera radical. El problema que tienen los epidemiólogos actualmente es que no cuentan con esas bases de datos, en general, en nuestros países. Yo estoy hablando, por ejemplo, de países de Europa o de Estados Unidos donde sí tienen mucha información ya agregada que procede directamente de los expedientes clínicos electrónicos, totalmente anonimizados, obviamente. Ahí sí, eso ya estamos hablando de una masa de datos trascendental para poder tomar decisiones epidemiológicas. Y, por supuesto, eso es en tiempo real, ¿no? En el momento en el que una persona pasa a consulta, esa información es inmediatamente anonimizada y pasada a una base de datos centralizada en la cual los epidemiólogos están pescando directamente qué es lo que está sucediendo en ese mismo instante y tomando decisiones. A eso es a lo que se quiere llegar. Dime, dime. Inmediatamente, le mencionaba. Inmediatamente. Inmediatamente. Ahora mismo no. Ahora mismo es el tiempo real, no existe. En este momento, por lo menos en El Salvador. De hecho, has mencionado un sistema que es muy importante, que es el sistema de morbo-inmortalidad en web. Bueno, venerable. Su intención y su propósito. No obstante, tiene muchísimas falencias, que desde hace tiempo, prácticamente pocos años después de su implementación, afloraron. Tiene un costo de oportunidad enorme porque se alimenta a través de la digitación de los registros diarios de consulta. Y eso implica toda una interpretación de lo que el personal sanitario escribe, de la manera que lo escribe, que como todos y todas sabemos, pues normalmente un doctor o una doctora no tiene mucho tiempo para dedicarle al trámite administrativo y además no son precisamente prolijos en su caligrafía. Entonces, luego cuando llegan a los digitadores, eso queda transformado muchas veces en absurdos. Y el control de calidad es muy difícil de hacerlo porque necesitan muchos recursos. Y definitivamente es un trabajo verdaderamente exhaustivo. Entonces, poder tomar decisiones epidemiológicas a partir del registro diario de consulta, fluyendo a través del sistema de morbi-mortalidad, siempre fue un gran desafío. Y en muchas ocasiones, a pesar de tener ahí datos bastante notables, el nivel de confiabilidad de ellos no era demasiado alto. Solo puedo decir yo porque estaba, no como responsable de vigilancia sanitaria, pero sí desde el punto de vista técnico, dándole soporte al sistema de morbi-mortalidad. Y definitivamente se identificó que o acelerábamos el paso de la información directo desde el expediente clínico electrónico al sistema de morbi-mortalidad o eso nunca jamás iba a cambiar. Entonces, bueno, ese es uno de los sistemas importantes, pero que tiene, como te digo, muchas debilidades. Y el otro que también es importante que mencionemos es el VGPES. Porque obviamente todo lo que es morbi-mortalidad está ahí, tanto en preventivo como en curativo, pero hay mucha información que no tiene. Porque el registro diario de consulta es una sábana inmensa, pero tiene un número muy limitado de datos que se pueden poner ahí, datos comunes. Sin embargo, las hojas de notificación obligatoria de enfermedades infectocontagiosas y demás, sí tienen muchísima más información. Pero, ¿qué pasa? Que empezamos a llenarle el escritorio al doctor o la doctora. Entonces, el VGPES surge como una necesidad adicional para caracterizar muchos de los diagnósticos que se producen en el consultorio. Tiene la misma triste, nefasta, por decirlo muy diplomáticamente, modalidad de escriba usted aquí a mano, que luego eso yo lo traslado a alguien que lo digita. Y por tanto tiene, de nuevo, problemas de confiabilidad, problemas de oportunidad, etc. Pero, entre los dos sistemas, pues de alguna manera, por lo menos dan cierta pista, cierto rumbo de por dónde va la cuestión epidemiológica en el país. Entonces, digamos que los dos sistemas, pues, dan por lo menos cierta orientación, aunque distan mucho de ser perfectos y oportunos, ¿verdad? Sí, igual, digamos que con lo del Simón, muchas veces, como usted mencionaba, que se da el error humano, ¿verdad? Sí, es involuntario, definitivamente. Ajá, por ejemplo, el poner que a un niño, a un hombre, ponerle como las semanas de amenorrea o cosas así, en embarazadas. El control de calidad en los formularios de entrada del Simón se mejoró mucho en el primer periodo del FMLN, porque se dedicó bastante atención y personal para hacer eso. Entonces, los digitadores ya no podían cometer tantos errores como al principio, que definitivamente se veían cosas tan absurdas como esa. O sea, enfermedades que dependen del sexo y definitivamente erróneas. Pero aún así, cuando llega el formulario, y el formulario está incorrecto, ¿qué hace el digitador? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba malo? El nombre, se equivocó el doctor, puso en la fila que no correspondía, puso el sexo que no era y el diagnóstico. Entonces, obviamente hay gente muy experta en los hospitales, en los IBASIS y demás, que logran, pues, en muchos casos, depurar esos registros diarios antes de ser digitados, pero no es así como funciona la cosa. O sea, eso, como te explicaba antes, dista mucho de ser perfecto, el mecanismo ideal. Y esto fue un gran debate y una colisión frontal con los intereses de vigilancia sanitaria, que consideraba que sí, que esa era la mejor manera y que lo del expediente clínico electrónico era una utopía inalcanzable. En cierto modo lo es, lo era y ahora todavía lo sigue siendo. Y que, por tanto, no había que hacer ningún esfuerzo en eso, sino más bien contratar digitadores y mejorar el formulario y tal. Eso fue un gran pleito. Incluso metieron a la representación local de la OPS y demás. Para vigilancia sanitaria, de hecho, el expediente clínico electrónico no existió durante muchos años. Para ellos, lo único que existía era el SIMOV y el JEPES y algunos otros sistemas periféricos, nada más. Pero, bueno, eso ha costado mucho que lo entendieran. Ahora ya parece que, bueno, digamos desde 2017, más o menos, 2016-2017, ya sí se comprendió un poco cuál era la pretensión. Pero ha sido siempre un conflicto bastante fuerte a la hora de poder aportar herramientas que permitan explotar la información a tiempo y que sea más correcta para que las decisiones epidemiológicas sean certeras. En fin, no sé si tienes algún comentario más. No, 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 solamente. ¿Todo bien? Muy bien, entonces, hasta aquí llega la grabación de tu presentación. Muchas gracias. Gracias. Listo. Bueno, no sé si tienen algún comentario ustedes sobre el tema de epidemiología, el tratamiento de datos epidemiológicos. Seguro que tienen experiencia con el tema. Hola, ingeniero. Fíjese que yo, pues, tengo la oportunidad de trabajar en Fosalud. Y, pues, tengo dos años y medio de pertenecer a Fosalud, pero no tengo entrada al SIGMO. Bueno, ya cuando surgió el Hospital de Salvador me llamaron para apoyarlos en cuestión de bioseguridad y trabajé ahí seis meses. Y el colega que me llegó a cubrir donde yo trabajo tiene la entrada al SIGMO. Pero aún no es de él. O sea, usan una entrada genérica, un usuario genérico. No, no, no. De uno de los mentes. Es tremendo porque yo necesitaba varias cosas. Pero él me dijo, no, yo tengo un acceso. Me dijo y todo. Pero eso no se puede hacer, le digo, porque no tienes autorización, pues. Entonces, aquí en mi dirección no vas a hacer eso, le digo, porque no va a traer problemas. Porque se ve que ingresan y sacan información. Entonces, hablando, pues, del SIGMO, obviamente, se sigue dando toda esa situación. Y no, yo les he pedido así oficialmente, tras correo con mi jefe y todo eso, que necesito tener entrada al SIGMO. Porque toda la información que ahí se genera o que ahí está para las estadísticas, yo la necesito para hacer mis, ayudarme a hacer varias cosas que hago con mis indicadores, pues. Claro. ¿Verdad? Y están muy bien estructurados en el SIGMO, pues. Y me mostró varias cosas. Él y dije, yo, no, mira, mejor no me meto en eso. Yo aún no había recibido sus clases, pues, porque es algo que es prácticamente un delito y uno puede incurrir en situaciones. Entonces... Es complicado porque, lamentablemente, a través del SIGMO puedes llegar a ver nombres y apellidos. Y diagnósticos. Es delicado. Entonces, estás viendo información privada, reservada. Es correcto. Entonces, no reservada, perdón, información confidencial. Entonces, sí, efectivamente, el utilizar un acceso no previsto al SIGMO, por más que sea un fallo atribuible, en este caso, la unidad de estadística, bueno, no sé cómo se llama ahora, la unidad de información, tiene muchos nombres. Pero es una de las dependencias de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. Ellos son los que otorgan, revisan, depurran las claves de acceso al SIGMO. Y como tú bien identificas, ahí es un gran deschongue. Y es complicado. Incluso el SIGMO tiene acceso a través de internet irrestricto. Y es un sistema muy obsoleto. Eso es algo que yo personalmente tenía una aflicción, yo, literal, se lo digo con mucha honestidad. Yo estaba permanentemente afligido de que reventaran el SIGMO y que aparecieran todos los datos de todos nuestros pacientes a través de los registros de consulta capturados, que no son todos los datos, pero por lo menos una parte muy importante de información publicados a saber a dónde. En serio, yo estaba verdaderamente compungido porque técnicamente había que defender ese sistema como diera el lugar y no se podía retirar el acceso a internet porque mucha gente ingresaba los datos desde fuera de la intranet del ministerio. Entonces necesitaban estar en internet. Yo pleiteé y hice un montón de cosas, pero ahí Vigilancia Sanitaria siempre hacía Magatracas y nos doblaba el brazo. Y bueno, pues ahí lamentablemente una de las pretensiones que tenía mi jefe, mi ex jefe, era que el SIGMO no tuviera, tuviera clave para poder acceder a la información sensible, o sea, a la que identifica a la persona, pero que toda la información del SIGMO, toda se publicara después de tres meses de ingresada, ya depurada, revisada y todo eso para evitar dedazos, errores, como los que hablábamos con la compañera ahí que son de bulto, ¿verdad? Que todo el mundo pudiera tener acceso. Esa es la realidad, eso es nuestra realidad sanitaria, es esa la que se registra en el SIGMO, mejor, peor, con debilidades, pero es mejor que sea Open Data, que es así como se denomina, y que todo el mundo pueda hacer sus análisis a nivel local o a nivel nacional y critique con conocimiento de la causa al secretismo que en aquel momento se daba y que ahora, pues, se ha perpetuado, tristemente. Pero sí, en otros países eso no pasa. Aquí toda la información epidemiológica, aquí en Costa Rica, está ahí. Esa es la que hay. Está fea. Qué mal que en un hospital tal ahí se ha detectado, pues, un caso de una bacteria nosocomial que está obligado a aislar un montón. Pues sí, pues sí es la vida. Nos guste o no nos guste. Pero ojalá que pronto, pues, se entienda que es mejor aceptar la realidad y dar acceso que restringirlo, ¿verdad? Sobre todo para poder facilitar este tipo de análisis epidemiológico y tomar mejores decisiones. Si no, nunca va a mejorar nada, honestamente. No sé si tienen algún otro comentario, compañeros, compañeras. No. ¿Todo bien? Vale. ¿Quién sigue? Wendy lo hizo virtualmente. Sigue Evelyn Vanessa Melara, pero yo no sé si se ha conectado. Quiero ver. Aquí estoy. Ah, sí estás, sí estás. Perdón, Evelyn. Sí, aquí estoy. Pues adelante. Ahorita, ahorita. Es que me aparecía alguien que como que no había entrado, pero a ver. Sí, entré justo en él cuando estaban haciendo el examen y no escuché la indicación cuando estaba ayudando, pero ni modo, ya lo había mandado. Bueno, no se preocupen. Quienes se han quedado así un poquito mal, yo les echo la mano. No se preocupen por eso. Adelante, ya se ve. Ya se ve. Sí, sí, solo es de ponerle... Le diste al otro botón. Es que le di compartir. Es raro, no lo veo. Uy, perdón el ruido. No se preocupen. Vaya, este... Bueno, yo les voy a hablar de la robotización quirúrgica, que es el tema que me ha tocado. Iniciaremos... No, está muy larga tampoco, está súper corta. Iniciaremos hablando un poquito sobre qué son los robots y que se definen como una máquina, un genio eléctrico programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo para humanos. La cirugía robótica está considerada por muchos como el futuro de la cirugía, debido a los importantes avances que ha experimentado y el gran impacto causado durante las últimas dos décadas. Su desarrollo ha sido rápido y ha demostrado poseer muchas ventajas que ayudan a la mejora de las técnicas quirúrgicas. Además, gracias a la cirugía robótica se han producido cambios en la práctica y en la enseñanza de la cirugía. Aquí, Quisar, quiero traer a colación, o sea, aquí muestra algunos de los beneficios como se los he colocado ahí. Yo no sé si algunos, casualmente, la verdad, justo estaba viendo una serie de Netflix donde habla sobre el, el, como el mercadeo o del consumo o algo así, es que de la robótica y justo estaban hablando de uno de los problemas que presentaba la cirugía robótica, en especial el Da Vinci, que lo vamos a ver más adelante. ¿Es nuestro de esa robótica? Ajá, pero el problema era que realmente las capacitaciones estaban siendo muy cortas y a pesar de quizás de los múltiples beneficios que puede traer, si no se desarrolla adecuadamente esas tecnologías, pueden llegar a presentar problemas para la población. Les he desarrollado una pequeña línea de tiempo de la evolución de la robótica antes de, bueno, ahí empieza en 1983, pero en 1921 se introdujo la noción y el término de robot que proviene de la palabra checa robota que significa trabajo. El primer robot capaz de imitar los movimientos humanos de la mandíbula, los brazos y el cuello fue diseñado por Leonardo Da Vinci en 1495 y se llamó caballero mecánico. Luego sí, ya nos vamos un poco a la línea del tiempo y en 1985 surge el Puma 560, un robot utilizado para realizar biopsias neuroquirúrgicas y posteriormente se utilizó para hacer una post-prostatectomía. Disculpen por los términos ahí se me traban. Aquí es donde básicamente se marca el punto del inicio de la cirugía moderna robótica. Después surge el Probot, fue una actualización del robot tipo Puma y fue diseñado específicamente para la prostatectomía transurectral y Robodoc. Fue el primero aprobado por la FDA, se utilizó para realizar el baseador del fémur con mayor precisión en operaciones de sustitución de cadera. en 1987 nace el Telepresence Surgery System que era un vehículo blindado con brazos robóticos, este más que nada era utilizado para los militares y poder realizar pequeñas intervenciones a soldados que se vieran heridos en la guerra e incluso se ve como uno de los inicios de la teleconsulta porque no estaba el médico en sí ahí ubicado en el lugar sino que podía estar un poco lejos del lugar. Únicamente era como para no era para hacer grandes intervenciones. Posteriormente se creó el Rams donde el doctor Harry Daz tenía los controles para hacer los movimientos de las pinzas de forma microcirúrgica y luego se hizo el Lars que consistía en movimientos del endoscopio con un tipo de control. En 1994 la FDA dio la aprobación para los aparatos de sistema automático de endoscopio para posición óptica. Fue diseñado por Computer Motion y en el 98 producen un robot llamado Zeus. Es una plataforma con video tridimensional. Los brazos estaban fijos en la mesa. Dos brazos eran para la cirugía y el tercer brazo. y tenía el tercer brazo que hacía la función del endoscopio anteriormente mencionada. El principal problema que tenía es que el tamaño era demasiado grande para estar en los quirófanos. En el 2001 se llevó a cabo la primera operación telerobótica por el doctor Marecox no sé cómo se pronuncia Marecox o Marecox no sé cómo se pronuncia que lo hizo desde Nueva York a Francia. El único problema que hubo en ese momento había solo como unas milésimas de segundos entre cuando él hacía el movimiento y la reacción que tenía el robot en Francia. Aquí les traigo una imagen de cómo ha ido evolucionando el robot Da Vinci. Bueno, como pueden ver igual su espacio es bastante grande y es uno de los pequeños inconvenientes que presenta. y un pequeño video que no sé me dicen si no se escucha de ahí está. No se escucha. Ok. ¿Cómo es que le ponen a usted? Cuando le das a compartir en la parte de abajo de darle a compartir pone usar audio de la computadora. Es como un chequecito. Ok, espérame. Pero ves. Ahí te dice seleccionar la ventana no sé qué y en la parte de abajo dice... Ah, es cierto. Eso. Ya, ya. Voy a hacer eso. Si te vas puedo saludar y pues porque la de acá es porque la cirugía no... Nosotros cuando poníamos el robot nada más puede estar en una posición. Ahora, en este nuevo robot el hecho de que se pueda rotar el lente en los diferentes puertos permite mayor vacilidad a hacer ampliar el rango de acción de la cirugía de forma tal que el robot tiene que moverlo. Ahora tiene una guía láser en lo que es la pantalla de programación usted especifica por ejemplo hombre, mujer, sexo especifica si está operando ginecología, urología si está operando riñón le va a poner derecho e izquierdo y automáticamente usted apunta en el robot y él se aproxima y se acomoda de acuerdo a la posición y señala los sitios donde hay que insertarlo así que toda esa parte que estaba a la discreción de la persona ya está sistematizado entonces usted corta la cirugía porque ya todo es automático el robot lo hace solo y usted disminuye el tiempo de anestesia así que como le dije menor costo más eficiencia de la cirugía menos tiempo de anestesia menos complicaciones que si te está haciendo una inversión en la seguridad y el resultado final lo que también permite tratar casos mucho más complejos solo les coloqué obviamente un fragmento del video porque es sumamente largo y era más que nada para que vieran como los beneficios que se plantean de la cirugía robótica y eso sería todo hay varios avances específicos comentarios sobre el tema robótico no sé si alguno ha visto alguna vez un robot de estos operando yo tampoco yo solo en videos pero la realidad es que los cirujanos tienen mal pronóstico porque lo que dice el señor es completamente cierto ahora mismo no falta mucho para que para que exista no sé como plena conciencia automatizada de que es lo que estás operando el el muchísima mayor precisión que lo que puede tener por supuesto un cirujano toda la programación que puedes tener de cirugías en fin es una máquina entrenable completamente y lo que nunca va a poder ser es que trabaje de manera autónoma siempre va a tener ahí una serie de personas que van a estar supervisando lo que va a hacer y autorizando los diferentes pasos de una intervención quirúrgica pero ya no lo va a hacer un ser humano que por supuesto no es infalible con sus manos sino que lo va a hacer un robot que tiene una precisión impresionante y que obviamente puede hacer todo lo que hace un ser humano desde el punto de vista mecánico y más y para muestra pues lo que puede hacerse y lo hemos visto en esta unidad con los microprocesadores el nivel de miniaturización al que hemos llegado con los dispositivos electrónicos y que eso al final de cuentas los que lo están haciendo al principio era puro fotomontaje y revelado pero ahora ya todo es robotizado y eso mismo va a pasar con la cirugía muchas gracias muchas gracias por la presentación sigue Harold con la automatización farmacéutica adelante bueno ahorita ahorita luego vamos con con Jenny vale para que terminemos bueno nos queda Gerardo también bueno hablaré buenas noches hablaré rápidamente sobre la automatización farmacéutica la evolución de la automatización de la automatización de tareas esta abarca toda la historia de la humanidad desde los mayas se automatizaron los transportes de agua a través de los acueductos pasando por el ejemplo que propuso Adam Smith sobre el impacto de la automatización de los fabricantes de alfileres este hasta la automatización de la línea de asamblaje mecánico de Henry Ford con los vehículos la automatización es un elemento clave para la industria en su conjunto completo donde van a intervenir hoy en todos los procesos de cualquier fábrica ayudando a la productividad y reduciendo los riesgos para los operarios la automatización es un gran aliado para la industria tan exigente como la farmacéutica una gran parte de la industria moderna se encuentra inmersa en la automatización de los procesos productivos pues gracias a esto hasta a esta incorporación de nuevas tecnologías la digitalización y la robotización industrial logramos conseguir una larga lista de ventajas en los distintos sectores que lo conforman hablando en términos de productividad flexibilidad eficiencia energética y seguridad laboral este es un hecho que las empresas farmacéuticas y el sector salud deberán implementar a corto plazo soluciones que permitan monitorizar y gestionar los procesos en tiempo real robótica y automatización soluciones de mantenimiento predictivo de la big data así como dichas soluciones provocarán un profundo cambio en la cadena de valor de estas empresas de igual manera es necesario que esta industria tenga que prepararse con vistas al futuro para dar respuesta a posibles demandas crecientes como por ejemplo con la vacuna del COVID y de un espacio en bastante tiempo corto es aquí donde la automatización industrial y el uso de robots móviles y robots colaborativos entran en dicha labor y tiene mucho que decir durante los próximos años venideros voy a compartirles un video rápidamente que habla sobre la automatización y logística farmacéutica en un laboratorio en Uruguay Mega Pharma es una de las principales farmacéuticas de Latinoamérica sus productos ocupan una posición de liderazgo en más de 20 países para consolidarse y seguir expandiendo sus mercados ha construido una nueva planta farmacéutica de fabricación en Uruguay considerada la más moderna de Latinoamérica integrado en el conjunto Mecalux ha proyectado un almacén autoportante totalmente automatizado con los mismos criterios de calidad seguridad y vanguardia tecnológica que el resto de la planta en el almacén se introduce tanto producto terminado procedente de la planta de producción como materias primas procedentes del exterior en ambos casos los pallets se depositan sobre el circuito automático de transportadores que los conduce hasta los puntos de control en el caso del producto terminado los pallets deben pasar por los puestos de inspección incorporados al circuito donde se verifica el perfecto estado de la unidad de carga cuando se trata de materias primas dadas las estrictas medidas de seguridad a las que deben someterse los productos farmacéuticos se dirigen a una de las tres cabinas aisladas o salas blancas ubicadas estratégicamente entre los cuatro transportadores de entrada se trata de estaciones de muestreo y control de calidad de los productos donde se evalúan sus características tras pasar por los diversos puntos de control en función de su procedencia la mercancía que cumple los requisitos de calidad prosigue su recorrido hasta entrar al almacén una vez en el almacén automático dos transelevadores monocolumna son los responsables de recoger los palets de los transportadores y depositarlos en las estanterías de doble profundidad su altura permite alcanzar la máxima capacidad de almacenaje los transelevadores se desplazan a una velocidad de 160 metros por minuto ofreciendo un elevado número de movimientos por hora el movimiento de los equipos automáticos está controlado por el software de control Galileo mientras que la ubicación exacta de cada palet es asignada por el software de gestión de almacenes Easy WMS ambos de Mecalux en comunicación permanente con el ERP SAP de Megafarma Easy WMS gestiona controla y optimiza todas las operativas del almacén realizando entre muchas otras funciones un inventario permanente y la gestión de las rutas de envío los palets que salen del almacén pueden tener dos destinos salida directa hacia producción cuando son materias primas o expediciones cuando se trata de producto terminado en este caso los palets se depositan en canales dinámicos con acúmulo a la espera de ser trasladados a los muelles de carga El almacén automático proyectado por Mecalux ha cumplido las expectativas de Megafarma de alta capacidad y rendimiento ayudando a esta importante farmacéutica en su estrategia de expansión internacional y acompañándola en su crecimiento Bueno solamente esa era la participación que iba a tener ingeniero Gracias Excelente Muchas gracias ¿Algún comentario para el compañero? Nos ha mostrado de hecho quizá lo más llamativo de la automatización farmacéutica que es la robotización por lo menos de los grandes almacenes En El Salvador por el momento que yo sepa no hay ningún almacén robotizado ni siquiera el seguro tiene Al ministerio llegaron muchos ofreciendo ese tipo de soluciones muy bonitas muy vistosas y muy caras Particularmente era una de las pretensiones que tenía la doctora Mengibar con los chinos se establecieron relaciones internacionales con la China continental Inmediatamente llegaron los de Huawei y otros más a ofrecer unas soluciones súper palomas obviamente eso estamos hablando de vamos que esta gente tiene robotizado hasta la uña del dedo meñique son tremendos los chinos pero era muy cara y lo que ellos querían que era que China lo donara no 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 jamás igual que las vacunas ¿verdad? pague pague la donación una parte proporcional o algo así pero estamos hablando de muchos millones de inversión entonces claramente eso pues no era no era viable desde el punto de vista económico aunque si era muy deseable pero esa es la robotización de grandes almacenes otro punto muy importante que siempre hay que tomar en cuenta es bueno en la farmacia lo que se pone en las manos del paciente hasta que punto se puede sistematizar está muy vinculado al expediente clínico electrónico por supuesto pero por ejemplo el seguro hay que reconocer que tuvo un avance bastante importante en la sistematización de las farmacias introduciendo el código de barras por ejemplo para poder tener un control exhaustivo de lo que se entrega un inventario en todo momento cosa que el ministerio pues siempre tuvo bastantes problemas para poderlo tener hasta el último hasta la última farmacia ¿verdad? solo se tenía control completo hasta los almacenes no los servicios ni las farmacias ya del paciente entonces esa es otra parte que realmente hay que hacer un gran esfuerzo ¿verdad? para que para que se pueda aprovechar bien el el dinero que cuesta obtener el medicamento pero bien correcto eso también es una cuestión que antes o después más bien antes que después en cuanto haya un poquito de posibilidades económicas desde luego todo lo que es la cadena logística de medicamentos por lo menos a nivel de grandes almacenes tanto en el seguro como en el ministerio van a estar completamente automatizadas eso que no les quepa la menor duda sobre todo porque es una gran responsabilidad para los guarda almacenes y demás ¿verdad? chévere Jenny si quieres pasas tú que estás de servicio y todo sí buenas noches ingenieros aquí estoy trabajando espero no tener ninguna interrupción en lo que estoy aquí no te preocupes lo comprendemos completamente al contrario muchas gracias por estar presente pues yo le voy a hablar acerca de la genómica durante los últimos 20 años pues el mundo ha sido testigo de cómo los científicos han descifrado pues esto lo que se llama la secuencia del genoma humano y desarrollaron pues una estrategia para estudiar extensamente la diversidad genética entre ellos pues el desequilibrio del ligamento que por sus siglas en inglés es LD ¿verdad? la estructura y la expresión genética de poblaciones humanas en específico estos avances pues han hecho posible la evaluación global de la diversidad genética en muchos escenarios biológicos ayudarlo a aumentar nuestro entendimiento acerca pues de los factores genéticos y características complejas y enfermedades propias de cada ser humano ¿verdad? este conocimiento incrementado en la genómica humana ha movimentado el camino como para desarrollarlo que en un futuro bueno en otros países ya se está desarrollando el nuestro todavía está un poquito lejos de eso ¿verdad? lo que se llama la medicina genómica que no es más porque un campo basado en el desarrollo de nuevos diagnósticos y enfoques terapéuticos para enfermedades comunes que son multifactoriales ¿verdad? sin embargo todavía el avance está bien limitado y espera ser descubierto todavía aún más solo como para que tengamos una idea ¿verdad? como generalidades todos los organismos vivos tenemos un genoma con información biológica indispensable para su desarrollo y la función la cual se hereda de generación en generación el genoma está constituido por una o más moléculas de ácido desoxirrevolucleico que nosotros lo conocemos como ADN ¿verdad? es un tipo de ácido nucleico el cual es un polímero de compuestos químicos denominados nucleótidos y están constituidos en una base nitrogenada un azúcar pentose y uno a tres grupos fosfato bueno esto es bien complicado pues para los que no conocen mucho de medicina ¿verdad? entonces el genoma pues contiene secuencias discretas con la información necesaria para generar moléculas con una función biológica a la que nosotros denominamos genes y en el caso del humano pues este genoma es organizado en un conjunto de 23 pares de cromosomas que son los que vemos ahí en la imagen ¿verdad? con respecto a la historia pues la genómica surge como una evolución de la genética molecular fundamentada en las nuevas tecnologías y en las nuevas aproximaciones de los estudios masivos que estas permiten el desarrollo de esta ciencia propiamente se inició en 1995 con el desciframiento de la secuencia total de los genomas de organismos sencillos comenzaron ¿verdad? por organismos que no fueran tan complejos como el humano ¿verdad? comenzaron con las bacterias y alcanzaron la cumbre hasta el 14 de abril del 2003 cuando ya ya no se hablaban solo de bacterias sino que se culminó el proyecto del genoma humano ¿verdad? la palabra genómica surge de la fusión entre el gen y el sufijo ómica que significa conjunto en la actualidad los avances en todos los campos de la biología molecular se están dirigiendo a este enfoque estudiando el conjunto de los componentes de los seres vivos ¿cuáles son los avances que están transformando la medicina actualmente con respecto a la genómica? una de las principales ¿verdad? es la genómica del cáncer hay una estructura que ellos catalogan como el atlas del genoma del cáncer o sea ahora que ahora solamente no el atlas sino que hay muchos estudios que están ¿cómo se llama? aprendiendo que distintos tumores se desarrollan de distintas maneras ¿verdad? utilizando distintos genes entonces lo que están haciendo ellos es desarrollando fármacos específicos para ese gen que provoca ese cáncer específico en el ser humano ¿verdad? para que ya el cáncer en un futuro ya no sea una enfermedad que no pueda decir ay no yo ya me voy a diagnosticar un cáncer me voy a morir no sino que lo que ellos están buscando es encontrar ese gen específico para poderlo modificar y que el cáncer ya no sea un un sinónimo de muerte ¿verdad? también se habla sobre las enfermedades genéticas raras ¿verdad? que gracias a esto del borrador del genoma humano fue posible comparar el ADN entre pacientes que eran sanos a pacientes que tenían una enfermedad ¿cómo se llama? una enfermedad rara ¿verdad? puede ser un ejemplo como la hemofilia ¿verdad? con respecto a los pacientes que tienen este déficit del factor hematológico entonces ellos ya lo descubrieron saben qué gen es el que lo causa entonces lo que están estudiando es cómo poderlo modificar para que el paciente no necesite estar tomando medicamentos diariamente sino que se pueda modificar ese gen y pues así ya erradicar esa enfermedad pues en el ser humano también se habla de los test prenatales no invasivos los avances de esta secuencia de ADN permite ahora detectar anomalías genéticas en un feto solamente tomando una muestra de sangre pero de la madre ¿verdad? no es necesario hacer una punción o sea tras la piel y todo de la paciente ¿verdad? sin llegar a placenta ni tocar al feto sino que solamente con una gota de sangre de la mamá se puede hacer este examinaje para cómo se llama identificar aquellos fetos que tienen un alto riesgo de presentar problemas genéticos ¿verdad? también hay variaciones habla sobre las variaciones entre los seres humanos pues habla de que el ser humano tiene el 99.9% de genoma igual a otra persona pero el 0.1% de este genoma es lo que nos hace diferentes uno del otro ¿verdad? desde el color de las pieles hasta nuestros rasgos y también pues la la predisposición a padecer ciertas enfermedades también se habla acerca de la farmacogenómica o medicamentos a la carta ¿qué es esto? la farmacogenómica es el estudio y la aplicación de la información de tu ADN para asignarte el medicamento adecuado con la dosis adecuada según tu conformación genética ¿verdad? estas son cosas que ya se están hablando en otros países pues lamentablemente nuestro país no está tan actualizado en esta temática espero pues en algún momento si se pueda dar para que tengamos la misma oportunidad médica que en otros países ¿verdad? ¿cuáles son las aspiraciones pues de que se piensan lograr para el 2030? pues se piensa generar y analizar la secuencia completa de un genoma humano o sea que eso ya va a ser algo rutinario algo que usted va a tener en su teléfono que pueda ser como que el médico pueda revisarlo como cualquier antecedente médico que usted pueda tener así como una alergia o medicamento que usted tome diariamente ya eso va a ser como algo de rutina que usted lo puede presentar y el médico ya va a saber a qué es usted cómo se llama que puede ser usted propenso a padecer posteriormente ¿verdad? se conocerá la función o funciones biológicas de cada gen humano y respecto a los elementos no codificantes del genoma humano dicho conocimiento será más la regla que la excepción o sea se va a saber exactamente para qué funciona cada gen y pues el objetivo de ellos en algún momento pues es modificar todo esto ¿verdad? para que el ser humano pueda llegar a ser no perfecto pero ese es el objetivo que ellos llevan en su mente ¿verdad? las características generales del panorama epigenético y el resultado transgresional serán incorporados de forma rutinaria a los modelos predictivos del efecto del genotipo sobre el fenotipo o sea lo mismo que les hablaba ¿verdad? que quieren que todo sea algo estructural algo que el ser humano no tenga esos esos genes que para ellos son malos ¿verdad? porque igual estaba leyendo sobre todo lo que hablan de la modificación genética de que uno va a poder decir no, mira yo quiero mi hijo con ojos color azul con piel clara aunque yo sea morena entonces pero todo esto lleva también a un dilema ético ¿verdad? porque eso es algo que se estaba tratando bastante en la temática en lo que yo estaba investigando ¿verdad? dice que pues la utilización regular de esta información genómica se extenderá a todos los ámbitos clínicos haciendo las pruebas genómicas tan rutinarias como cualquier análisis de sangre que uno pueda hacer cuando va al médico ¿verdad? la quieren pues investigar la secuencia completa del genoma completo de una persona junto con anotaciones informativas disponibles en su teléfono móvil y de forma segura pues lo que estamos hablando de mezclar pues la medicina con la informática ¿verdad? se hablan de muchas cosas que tal vez nosotros podemos pensar que puedan ser a muy largo plazo pero si hablamos del 2030 pues estamos en cuánto tiempo nada no estáis exacto entonces pues espero que si esto sea para bien de la medicina y no para seguir en los dilemas éticos pues que ya está implementando pues solamente eso tenía para ustedes muchas gracias comentarios compañero el tema realmente es muy polémico el dilema ético bueno todos también hemos visto Gataka ¿verdad? y las posibilidades que ofrece la manipulación genética es como de todas maneras es como cualquier herramienta no puede agarrar un cuchillo y cortar un bistec o asesinar a una persona y la modificación genética pues es una herramienta muy poderosa para tratar enfermedades para evitar que sucedan por apoyar un tratamiento especializado en función de tus capacidades de absorción tus características biológicas etcétera para mí es una gran esperanza realmente que en algún momento se pueda aprovechar al máximo el único problema obviamente siempre va a ser el acceso y el costo a ese tipo de tecnologías y lamentablemente va a suceder como con otras cosas quienes tienen mayor poder adquisitivo pues van a poder hacer uso de ese tipo de herramientas para proveerse los mejores tratamientos y quienes no tienen ese poder adquisitivo pues van a quedar completamente al margen lamentablemente eso creo que está difícil que lo podamos evitar exactamente igual que no podemos evitar en el caso actual del acceso a una simple vacuna entre comillas simple de calidad para toda la población a tiempo pues imagínense eso multiplicado por poder como es el tema genético pero es la realidad desde el punto de vista informático pues el hecho de que tú puedas almacenar toda la información de tu genética en un dispositivo móvil con algo pues obviamente va a ser muy sencillo el tema es cómo extraer ese ese mapa genético de cada persona y que cada quien lo pueda llevar donde quiera bueno nos ha faltado un compañero que es Gerardo con el tema de expediente clínico electrónico de mi parte no hay mucho problema porque vamos a ver expediente clínico electrónico en detalle en la tercera unidad así que no sé si tiene algún comentario general para las personas quiero que llego Rosana hola buenas noches no no tengas pena no te preocupes ahí te mando un mensajillo que para quienes no han podido hacer el segundo intento aquí en línea y de alguna manera pues contar con mi apoyo sería injusto no daros la oportunidad de hacer el segundo intento entonces os he mandado un mensaje a cada uno y ha quedado el examen abierto entre comillas para que podáis hacer el segundo intento más adelante de aquí al domingo muchísimas gracias no no con mucho gusto igual con las mismas condiciones porque si sería injusto que tuvierais condiciones diferentes 45 minutos de tiempo y bueno pues acceso a los materiales que podáis ¿verdad? igual si si os sale mal pues yo intentaré echar una manita con la nota para que no sea frustrante faltaría más vaya muchas gracias muy bien bueno pues muchas gracias a todos todas por vuestra participación el día de hoy un poco extraordinaria pero mejor así porque habéis salido muy bien en el examen así que me siento más contento ¿vale? muchas gracias que paséis felices vacaciones si podéis descansar un poco quienes no trabajáis de cara al paciente y quienes lo hacéis pues muchas gracias por ese esfuerzo que que hacéis incluso en estas jornadas en las que otros pueden descansar gracias buenas noches buenas noches buenas noches adiós buenas noches adiós chao gracias y Gracias.